¡Ay, qué día! Todo va yendo bien hasta que aparecen los González y alborotan todo. Madame, tome su infusión de pasiflora para que descanse. Gracias, Peter. No necesito... ¿Y esto? ¿Qué ocurre, Madame? Esto es obra de esa desquiciada. Nunca podrá descansar. Definitivamente. Tiene todo el estilo de Claudia. ¿Pero cómo? Ella está encerrada. Es imposible que haya estado acá. Me temo que hay un infiltrado entre nosotros. Imposible. Todos son de mi entera confianza. Lo mismo pienso yo. Descanse, Madame. Hada, mañana descifraremos este misterio. Esas guerras psicológicas de Claudia ya no me amedrentan. Tendría que decirle que sus amenazas no me asustan. Bien dicho, Hada. Al toro por las astas y al tiburón por la aleta. Y al final nunca nos enteramos cómo llegó Clarita a casa de los Maldini. Ay, Charo, los niños se estaban jugando. A esa dama taparrean por todos lados. Pero en todo caso debieron avisarnos para que no pensemos que se había perdido. Son malas personas, así de simple. Hasta querían quedarse con las niñas porque pensaban que estaba siendo explotada. Tampoco los defiendas, Coqui. Ellos siempre piensan lo peor de nosotros. Miren, de ahora en adelante, la ley del hielo. Bien dicho, Tere. Nada con los Maldini y Montalbán. Dador. A ver, no, que vaya. Chequee. Ay, mi papito. ¿Qué estás comiendo? Perdona, muchacho, pero llega sin mal momento. Disculpa, don Gil, no quería interrumpir, pero esto es para usted. ¿Para mí? Sí, más bien, señora Charo. Hola, Sobal. Buenos días. Perdón por interrumpir su desayuno. Espero que todo esté bien. Pepitito, esto es uno para los dos. Y aquí les dejo los que faltan, están con nombre y todo. ¿Sí? Bueno, gracias. No, más bien, muchas gracias a ustedes, de todo corazón. Chao, Cristóbal, pero... Aprovecho. Aprovecho. ¿A este qué le pasó? ¡30 dólares! ¡30 dólares para mí también! ¿Pero de dónde salió este dinero? ¿A ustedes también les pagó el Cristóbal? Es bueno ser modelo, ¿sí? ¡Las fotos! ¡Se vendió todito! Bueno, cumplió con su promesa de pagar el 20%. ¡Qué increíble! Ay, pero a ustedes les han dado un solo sobre. ¿Ah? ¡Qué penita! ¿Por qué no hacemos una chanchita y les aportamos con algo más? No, 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 Charito. Así está bien. Mira, compadre, no ganamos. Entre mil... ¡Viva Cristóbal, generoso! ¡Viva Cristóbal! ¡15 mil dólares por ese par de pesuñentos! No entiendo, ¿será que como dice Cris no sé nada de arte? Bueno, es mi manera de apoyar a mi hijo. ¿Nos vamos al restaurante, mi amor? Sí, mi amorcito. Dame un minuto que termino de arreglar a mi reemplazo, ¿ya? Ok. Félix. Hola. ¡Señorita Lecia! ¿Compartimos el taxi al restaurante? Sí, justo de eso te quería hablar. Después de lo que pasó ayer acá con la niña que se perdió, yo creo que haces más falta en las nuevas lomas que en el Francescas. ¿Me está diciendo que...? Sí, lo siento. Voy a prescindir de tus servicios. Tú lugares acá, Félix. Sí, bueno, yo... Yo entiendo, yo entiendo porque... Si hubiera estado ayer acá, nada habría pasado, ¿dí? Sí. Y tú, Zulimar, hiciste un trabajo excelente. Los clientes hablaron maravillas de ti, pero entiendo que si no está tu enamorado... ¡Acepto! ¿En serio que quieres trabajar en el Francescas? Sí, me muero por hacerlo. Es que la gente me encanta, el restaurante es bello. Y aparte, los dones están de viaje y tengo tiempo libre. ¡Genial! Yo feliz. Bienvenida. Gracias. Pero nada más me podría mandar a hacer un uniforme así de mi medida. Sí, cuenta con eso. Nos vemos allá. Chao. Chao. Te felicito, mi amorcito. Pero ahora que vas a tener más trabajo, no te vas a olvidar de tu xerete, ¿sí? No seas llorón, que yo siempre te atiendo muy bien. Por suerte, mi hijo, chaval. Así, jiriendo notitas, ¿no? Te agarré. No lo hubiera pensado de ti, Yuli. Sí, señora Francesca, pero no entiendo. Tienes natado de culantro, media sandía, dos kilos de alfalfa, la alfalfa dice acá, leche. Ah, la lista de compras. Sí, hoy día es jueves. ¿Algún problema? Sí. Me estoy volviendo paranoica. ¡Pacho, prepara el auto! ¡Pao! Déjate de payasada, ¿quieres? Qué bueno que viniste, Fran. Ya me estaba sintiendo sola. ¿Crees que te va a ser fácil escaparte de aquí, no? No lo vas a poder hacer. He pagado para que te vigilen hasta en el baño. ¿Pero por qué me querría ir de aquí si me siento tan feliz? Estás hablando para la cámara. En este salón tan elegante no hay cámaras. No seas paranoica. Seguramente quisiste escaparte durante el traslado. Qué pena que las cosas no salieran como tú querías. Bueno, estás aquí. Así que tan mal no me ha ido. Para ya con los mensajes. ¿Qué mensajes? Sabes que puedo hacer que los rastreen. Ay, ¿has venido a amenazarme con eso? La Francesca que yo conozco es más fría y calculadora. Bueno, no me decepciones, vamos. Tú no sabes nada de mí. Hay algo que te está atormentando. Algo que te hace levantarte sudada y agitada todas las noches. Mi conciencia está en paz. ¿Ahora quién está hablando para la cámara? ¿A qué vino la rica y poderosa Francesca? Porque esta no es una visita de cortesía. Para estar loca, razonas bastante bien. Para ser una asesina confías mucho en tu suerte. A diferencia de ti, yo no maté a nadie. Me disparaste. ¿Quién lo dice? Las marcas de mi cuerpo. Eso no prueba nada. No, si alguien hubiera estado ahí. Pero ya te dije, hubo un testigo y es la misma persona que me sacó de ahí. ¿Y por qué lo contaría después de tanto tiempo? ¿Por qué crees? Volvamos esa tarde en el morro solar. Me disparaste a matar y me dejaste tirada en el suelo como un perro. Alguien me ayudó y para tu desgracia no morí. ¿Pero de quién era el cuerpo que encontraron y declararon oficialmente muerta? Fuiste a mi velorio. Me viste en el ataúd y yo también te vi. ¿Cuántas preguntas, Francesca? ¿Quieres una pista? ¿Quién fue el angelito de la guarda que me sacó de ese terral y me salvó? La policía encontró una mujer con mis características y mis documentos, pero obvio no era yo. Confesando eso, solo sumas más delitos a tu prontuario. Mientras que tú, desgraciada asquerosa, te la sigues dando de mujer decente cuando solo eres una alimaña asquerosa que me disparó a quemarropa. Deliras, deliras. ¿Qué diría tu hermosa nueva familia al saber quién eres realmente? Alecita, Cris, Macarena, te despreciaría, les darías asco. ¡Cállate! ¿Y Diego? ¿Diego sabe que se casó con una asesina? Porque vamos, Francesca, Diego te engañó un poquito. Te sacó la vuelta conmigo. Pero nada comparado con las asquerosidades que has hecho tú hasta ahora. Debes estar muy asustada. Esos insultos y esas amenazas solo son manotazos de ahogado. ¿Tú quieres que yo crea que si te pasa algo, la persona que te ayudó podría abusarme? Sí que podría. Es la persona que tiene tu vida y tu reputación en sus manos. Pobre mujer, debes estar durmiendo muy mal. Sintiendo que no estás segura ni en tu cama, ni en la ducha, ni en la hora de las comidas. Qué triste, debe ser terrible. Estar pensando todo el tiempo que en cualquier momento alguien puede cortarte el cuello. Serías muy idiota si hicieras algo contra mí. Toma tus pastillas, loca. ¿Enfermero? ¿Enfermero? Terminó la visita. ¿Quién pudo haber ayudado a Claudia? ¿Quién es esa persona que puede destruirme con una confesión? Disparé dos veces el ratillo. Y la vi en el ataúd. No. Ella nos hizo creer que estaba muerta, pero sobrevivió. Carmen está encerrada. Ella no podría. Pero... Lo último que supe de ti es que te habías escapado del penal. Es una historia larga que contar, pero... No es el lugar ni el momento. Pero mi deuda con la sociedad está pagada. Pero no con mi familia. Yo sé que les hice mucho daño. No esperes mi perdón. Mis más sentidas condolencias. Buenos días. ¿Cómo está Isabela? Mejor desde que te alejaste de ella. Ahora está con un hombre que sí la merece. Francesca. ¿Qué haces aquí? Vine a asegurarle de que tu hermana esté bien muerta. Pero no lo estamos, maldita sea. Tu nueva familia. Francesquita. A ti te voy a dejar para el final. Después de Peter y de Mike. Quiero verte desgarrada suplicando que te dé el tiro de gracia. Su coñac, madame. Déjalo ahí. Y cierra la puerta. Cómo no, madame. ¿Qué pasó, madame? No pude sonsacarle quién la ayudó. Pero me queda claro que ella está extorsionando a esta persona. Y le ha dado instrucciones para que si algo le llegara a pasar, esta persona confiese que me vio disparar la quemarropa. Quiere decir que el demonio tiene miedo. Está aterrada. Sabe que si intenté matarla una vez, puedo hacerlo de nuevo. Pero tuvo la astucia de advertirme que ella no sería la responsable de mi vida y de mi reputación. Astuta como siempre. Pero me deshice del arma. ¿Qué otras pruebas, qué otros cabos sueltos pueden ser usados en mi contra? No lo sé, madame. Aparentemente no habría nada por qué acusarla. No murió. No maté a nadie. La muerte que apareció en ese lugar debe ser una NN que no tiene ninguna vinculación conmigo. Quizás las cicatrices en su cuerpo. No pueden probar que las balas que salieron de esa arma fue la que yo utilicé porque esa arma ya no existe. ¿Entonces, madame? Mientras Claudia esté viva, todos mis seres queridos corren peligro. Pero si yo acabo con su existencia, la persona que la ayudó me puede delatar. Dios mío, esta pesadilla no tiene cuándo acabar. Parece que no, Peter. A menos que descubramos quién es ese testigo. ¿Cree que puede haber sido Leonardo? Yo también lo estuve pensando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ronald, amigo, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes algo de Leonardo Llanos? Leonardo Llanos salió en libertad hace más de siete años. De ser Ronald que según su movimiento migratorio está fuera del país. Si el doctor Cruz lo dice. Aunque con los Llanos nunca se sabe. No, 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 no. Y no, no. No, no no.